William Garzón Gracias Presidenta Muy buenas tardes Buenas tardes a las señoras y señores asambleístas El debate y aprobación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un tema indiscutiblemente prioritario para la Asamblea Nacional razón por la que en calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud es mi obligación señalar el trabajo positivo de la Comisión de Soberanía, Integración Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para examinar a profundidad el contenido y el alcance de este instrumento internacional en vista del incuantificable beneficio que su aprobación significará para el interés nacional así como el acierto de la Presidencia de la Asamblea de haber incluido en el orden del día el tratamiento de este importante tema para que mediante el debate sea aprobado por el Pleno tomando en cuenta todos los argumentos y razones que la Comisión ha incluido en su informe favorable el referido protocolo se inscribe en el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco suscrito en Ginebra el 21 de mayo del 2003 que es el primer tratado internacional basado en evidencia científica y que constituye contundente respuesta a lo que se denomina globalización de la epidemia del tabaquismo convenio ratificado por 159 países entre ellos el Ecuador que depositó el instrumento de ratificación en el 2006 repito la histórica constitución de Montecristi creó el marco jurídico institucional necesario para el ejercicio de un gobierno progresista como es el gobierno de la revolución ciudadana que puso por sobre el capital y sus protervos intereses al ser humano el interés colectivo y la justicia social en ese contexto el Estado ha dictado políticas públicas y ha expedido legislación especializada para permitir el pleno ejercicio por parte de los ciudadanos y ciudadanas del derecho a la salud concebido no como una mercancía sino como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado indispensable para el goce de otros derechos relacionados y esencial para un desarrollo sustentable como la ley orgánica para la regulación y control del tabaco se ha trabajado arduamente para dirigir las políticas públicas y la legislación en dos direcciones fundamentales disminuir el tabaquismo desde la óptica del consumo con medidas de restricción a la publicidad y mediante estrategia sostenida con el incremento de impuestos a la producción y consumo de este nocivo producto y la segunda relacionada precisamente con la aprobación del protocolo que ahora examinamos cuyo contenido tiene como propósito fundamental la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco no obstante que desde los organismos rectores se ha ejercido estrecha coordinación para un efectivo control del comercio ilícito a través de medidas arancelarias y adioneras el tabaquismo es una grave amenaza para la salud pública con nefastas consecuencias económicas y sociales la organización mundial de la salud estima que el tabaquismo mata a cerca de 5 millones de personas al año de las cuales 600 mil son fumadoras pasivas y que al menos uno de cada 10 personas fallece por enfermedades ligadas al tabaquismo en el ecuador se registran alrededor de 521 mil 220 fumadores con prevalencia de consumo en grupos de personas que oscilan entre los 20 y los 29 años de edad la edad promedio en la que éstas inician su consumo de tabaco son los 16 años el tabaco es causa de muerte del 50% de quienes lo consumen sin dejar de señalar la ingente cantidad de recursos que destina el estado para financiar los gastos que se generan a partir de las consecuencias del consumo del tabaco por otro lado se estima que los consumidores en el ecuador gastan más de 1 millón 200 mil dólares semanalmente y que gran parte de ese caudal estaría costeando el tráfico ilícito del producto hay que señalar además que la aprobación del protocolo permitirá que el país adecue su legislación interna en los ámbitos penal de salud pública y en los conexos de carácter económico y social por lo expuesto me adhiero a los criterios favorables expuestos y solicito que todos nos unamos para poder apoyar unánimemente la aprobación de este importante instrumento muchas gracias presidenta